Muy buenas tardes, queridos alumnos de PracticaTest.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Un saludo hoy para Miguel Mancilla y para Walter Borges. Espero que se encuentren ambos excelentemente bien. Ya, nos vamos a ir, ¿cierto? A hablar algunos temas acerca del funcionamiento de la motocicleta ayer fuimos, vimos el tema del escape, ¿cierto? Vimos refrigeración, vimos un poquito de transmisión, y vamos a ver, ¿cierto? Hoy día, tema de frenos. Ya vamos a empezar viendo el tema de frenos. Dice que las motocicletas tienen dos sistemas de frenos independientes, uno para la rueda delantera y el otro para la rueda trasera. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo frenar solo con la delantera o puedo frenar solo con la trasera. Recuerden que siempre lo ideal es que podamos frenar con ambas al mismo tiempo. Eso es lo ideal. Dice, el freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio, es decir, con esta mano. Esta es mi mano derecha, díganme si la ven al lado derecho ustedes en la pantalla. Y el freno trasero se activa con el pedal de freno, también al lado derecho de la motocicleta. Es decir, mano derecha y pie derecho, ¿cierto? Es para activar los frenos. Recuerden, es ideal usar los dos frenos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay muchos motociclistas experimentados, inclusive que llevan años andando en moto y que muchas veces uno los ve como referente cuando está empezando a andar en moto, ¿cierto? Pero resulta que nos dicen que ocupemos solo el freno delantero, que el freno trasero no sirve para nada. Eso no es así, ¿ya? Si no se tuviera que ocupar el freno trasero, probablemente las motos no tendrían freno trasero. Lo que sí es que vamos a tener menos eficiencia quizás en el freno trasero, ¿ya? Pero el freno trasero hace su aporte igual. ¿Es mucho más importante el freno delantero para la detención total de la motocicleta? Por supuesto que sí. El freno delantero actúa de forma mucho más efectiva, ¿cierto? Que el freno trasero. Pero el freno trasero hace lo suyo y colabora con la detención de la motocicleta. Así que aprovechar ambos frenos, ¿ya? Dice que en la moto automática ambos frenos están en el manubrio, como en las bicicletas, ¿ya? El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. Además, debemos saber que existen dos tipos de frenos en las motocicletas, por lo menos más comunes, ¿cierto? Un freno mecánico, que es como que nosotros tiráramos una palanca simplemente y y se activara el freno, y un freno hidráulico, en donde nosotros empujamos una porción de líquido a través de unas cañerías y de unas mangueras, y esto permite, ¿cierto? generar una presión en el disco, ¿ya? Es decir, el transporte de la energía en el freno mecánico es por medio de palancas, varillas, empujar y tirar. En el freno hidráulico tengo un fluido líquido dentro de una manguera o de una cañería, y eso es lo que empujo para generar el movimiento en las ruedas, ¿ya? Normalmente se entiende que es mucho mejor el freno hidráulico por su comportamiento, por su eficiencia, etcétera, ¿ya? Aunque, por ejemplo, hay frenos mecánicos que de igual forma funcionan bastante bien, ¿ya? Ojo ahí con ello, pero normalmente se entiende que el freno hidráulico es el papá de los pollitos, como se dice por ahí, ¿ya? Entonces, si yo miro esta imagen que está acá, voy a mirar una configuración de freno delantero tradicional, ¿ya? Para empezar, en esta motocicleta veo que tengo doble freno delantero, ¿ya? Esto podría ser, por ejemplo, muy parecido a una Benelli 300, ¿ya? Hay una Benelli 300 que vienen con una configuración parecida. Acá el freno dice que es una S&M, ya que una marca china, pero que hace motos relativamente equipadas o relativamente bien equipadas, ¿ya? Por favor, Miguel Mancilla y Walter Borges, denme alguna señal de que me están escuchando, una reacción, o saludenme a través de la sección de preguntas, cuéntenme cómo están, me parece que ustedes dos se conectaron ayer también, ¿ya? Así que mándenme alguna señal de que me están escuchando bien, y coméntenme cómo me escuchan, porque hoy día estoy jugando esta cosita, ¿ya? Acá donde estoy haciendo la clase hay un poquito de ruido, pero necesito saber si eso se está transmitiendo hacia ustedes o no, ¿ya? Entonces, ahí llegó la primera respuesta, genial. Hola, esta es mi segunda clase, genial Walter, cuéntame si escuchas bien, por favor. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Ya, perfecto, Miguel, muchas gracias, se pasaron por reaccionar tan rápido. Ya, entonces les voy a explicar lo que estamos viendo en esta foto, ya que aquí, en esta foto, aunque no lo crean, hay mucha información. Miren, acá, esto es el freno del otro lado de la rueda, ¿ya? Esta tiene doble freno de disco delantero. Prácticamente siempre que hablamos de freno de disco, estamos hablando de un freno hidráulico. Ya digo prácticamente porque siempre puede haber ahí algo que rompe el molde, pero en lo normal, siempre que hablamos de freno de disco delantero, ¿cierto? O trasero, vamos a estar hablando de un freno que es hidráulico. Es decir, que la fuerza, que el movimiento se transmite por un líquido que se está moviendo por dentro de las cañerías o por dentro de las mangueras. Disco de freno y disco de freno, ¿ya? La mayoría de las motos de baja cilindrada van a tener discos solo por un lado de la rueda, ¿ya? Después, esto que está aquí, ¿ya? Es una rueda fónica. Esta rueda fónica lo que hace es pasar por delante de un sensor, que es este que está aquí, para informar a un computador que tiene la moto de la velocidad de la rueda. Y con eso puedo, uno, saber a qué velocidad voy, y dos, gestionar el sistema de ABS, si es que la moto lo trae. No todas las motos que traen un sensor en una de las ruedas van a tener sistema ABS. Sistema ABS, normalmente voy a tener cuando tenga esto mismo, un sensor y una rueda fónica, tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera. Y si me preguntan a mí, es una muy buena idea, sobre todo cuando andamos en ciudad, tener un sistema de frenos ABS. Sí, todo bien, dice Walter. Perfecto, chiquillo, muchas gracias por esa retroalimentación, ¿ya? Entonces, tenemos disco, ¿cierto? Tenemos rueda fónica, tenemos sensor de velocidad, que puede servir tanto para informar la velocidad del tablero, como para gestionar el ABS. Y aquí, esto que está aquí, que se ve dorado, ¿cierto? Es el famoso cáliper de freno. El cáliper de freno es una pinza, que se cierra, hace esto, ¿ya? Yo tengo un disco, imagínense que este es el disco, el disco va pasando por entre medio del cáliper, y cuando yo freno el cáliper hace esto, aprieta el disco. Al apretarlo y entrar en contacto con el disco, lo que hace es generar fricción, generar calor, y con esto disminuye la velocidad de la motocicleta, ¿ya? Entonces, vamos girando, ¿cierto? Y con esto apretamos y disminuimos la velocidad de la motocicleta. Muy, muy importante. Estamos aquí, con este tipo de cáliper, ¿cierto? De este cáliper viene por aquí, esto que está aquí, es el famoso flexible de freno, ¿ya? Estos flexibles son una causa que puede producir la muerte de un motociclista si es que no es reemplazado a tiempo, si es que no es inspeccionado de forma adecuada. Cualquier daño que tenga este flexible puede generar que quedemos sin freno y sin freno, obviamente, no podemos controlar la motocicleta y podríamos terminar, ¿cierto? En un accidente grave. Esta es una manguera que va desde aquí, sube y llega hasta la manilla de freno, ¿ya? Desde la manilla de freno yo voy a tener una bomba que empuja cierto líquido de presión, baja por aquí y llega cierto a esta zona, ¿ya? Y con eso voy a obtener cierto el frenado de la rueda. Recuerden que la recuerden que las ruedas, ¿cierto? Son denme un segundito, aquí había mucho ruido. Recuerden que los frenos lo que hacen es transformar la energía del movimiento de la moto en calor. De esa forma logran bajar la velocidad de la moto. O logran la detención. Si estamos aquí o estamos aquí, ¿cierto? Debemos entender que dentro de esto hay un líquido. Ese líquido de frenos es muy importante. ¿Por qué? Porque el líquido de frenos tiene una propiedad y es que es muy difícil que se evapore. ¿Por qué? Porque si se evaporara no serviría para transportar el movimiento. Este líquido de freno necesita ser reemplazado según lo que nos diga el fabricante. Pero lo más normal es que sea más o menos cada uno o dos años de uso del vehículo. Va a depender, ¿cierto? De qué vehículo, qué fabricante, el manual, etcétera. Pero eso es como un algo a modo de promedio, ¿ya? Más o menos. Es decir, el líquido de frenos no es eterno y el líquido de frenos debe ser reemplazado de forma oportuna. ¿Para qué? Para obtener el mejor rendimiento de los frenos. ¿Por qué? Porque tiene esta propiedad, ¿cierto? Que se llama hidroscópico, ¿ya? Y que ataca las partículas de humedad. Si yo tengo agua dentro del circuito de freno, cuando yo frene, esa agua se va a volver vapor. Y va a hacer que la eficiencia del freno se me vaya pero a las pailas. Por lo tanto, debo tener el líquido de freno en buenas condiciones, no degradado, no que tenga demasiado tiempo dentro del circuito, ¿cierto? Para que funcione lo mejor posible y aunque yo le meta mucha temperatura, no termine evaporándose, ¿ya? Muy importante, queridos alumnos. Entonces, en el sistema de freno, ¿qué es lo que tengo que cuidar, revisar, ¿cierto? Y vigilar. Líneas flexibles, que estén en buenas condiciones, no resecas, no quebrajadas, no con ningún tipo de daño, que se vean en perfectas condiciones. Después tengo el líquido de freno, ¿ya? Líquido de freno tengo que reemplazarlo según pauta del fabricante normalmente cada uno o cada dos años. Y después tengo los elementos que entran en fricción, que va a ser uno, el disco de freno, y dos, las pastillas de freno, que son los elementos que van a apretar el disco, ¿ya? Las pastillas de frenos se gastan más rápido normalmente que los discos, ¿ya? Por lo tanto, voy a cambiar a lo mejor varios juegos de pastillas de freno, y luego, después de quizás dos o tres cambios de pastillas, quizás voy a tener también que cambiar el disco de freno, ¿ya? Las pastillas tienen una gama de precios muy amplia. Si nos vamos a las pastillas más baratas, va a resultar normalmente que esas pastillas son muy duras. Como esas pastillas son muy duras, el problema que vamos a tener ahí es que ese tipo de pastilla va a dañar más el disco que una pastilla más cara que normalmente usa un compuesto más blando. Por lo tanto, si ustedes deciden comprar las pastillas más baratas, lo más probable que estén haciendo es que estén ahorrando ahora, pero más adelante tengan que gastar mucho más porque a lo mejor en el siguiente cambio ya van a tener que cambiar pastillas y van a tener que cambiar disco de freno, ¿ya? Entonces, siempre ojo con eso, ¿ya? Ojalá comprar pastillas de buena calidad. Las pastillas blandas duran menos, pero dañan menos el disco y normalmente frenan mucho mejor, ¿ya? Así que ojo con ello. Más vale que sean un poco más blandas que muy duras. Si son muy baratas, normalmente van a ser de materiales menos refinados, ¿cierto? Y más duros, ¿ya? Así que ojo ahí con eso tienen un punto ahí que revisar. Ojo que los neumáticos también son importantes en el frenado. Si usted tiene un neumático muy gastado o muy duro, muy reseco, claramente el frenado va a ser peor. Si el neumático está un poco desinflado, en una frenada de emergencia podría desmontarse también. Así que, ojo con ello. Los neumáticos, cuando los montas nuevos, también tienen pérdida de adherencia, igual que las pastillas nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted pone neumáticos nuevos o pastillas nuevas, tiene que darle un poquito de rodaje, ¿cierto? A estos dos elementos para después lograr que esto funcione lo mejor posible, ¿ya? Si yo pretendo que el neumático o las pastillas funcionen al 100% inmediatamente después que los monté, estoy en un error, ¿ya? Y un error que me puede costar un choque, que me puede costar un accidente, que me puede costar un siniestro. Hay que darles un pequeño tiempo, ¿cierto? Para que se asienten, para que rueden, para que se cubren, por decirlo así, en todos los casos. Dice acá en el cuadro azul que el nivel de líquido, que el nivel del líquido de fenos debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. En el caso de los fenos de tambor, debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas. El nivel de líquido de fenos, queridos alumnos, nunca debe bajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque anteriormente dije que el líquido de fenos no se evapora, ¿ya? En condiciones normales el líquido de fenos no se evapora. Si el líquido está en buen estado, no se evapora, no se pierde. La única forma en que el nivel del líquido de fenos baje es o tengo una fuga o el nivel de líquido está bajando porque las pastillas, los elementos de fricción están muy delgados. Por lo tanto, en ambos casos necesito, ¿cierto? La asistencia de un mecánico o necesito darle servicio a la moto. Ya sea para reemplazar las pastillas o para buscar dónde está la pérdida. Ambos casos son peligrosos, ¿ya? Si tengo una pérdida de líquido, ¿cierto? Si tengo una fuga, es peligrosísimo para mí, para la persona que va manejando porque podría quedar sin frenos en cualquier momento. Si tengo las pastillas muy delgadas, es peligrosísimo, pero para el sistema de frenos, ¿ya? En ese caso, una de las cosas que va a pasar es que se va a rayar el disco. ¿Por qué? Porque la pastilla que se le pone, el elemento de fricción, está compuesto por dos partes. Uno es el elemento de fricción, pero obviamente tal, y el otro es el pedazo de fierro donde se apoya ese elemento de fricción. Si se gasta todo el elemento de fricción, me va a quedar solo el fierro. Y el disco también es de fierro, por decirlo en palabras simples. Entonces, fierro con fierro, se van a gastar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted cambie las pastillas antes de que esto funcione. De hecho, cambie las pastillas, no cuando ya no les quede nada. Cambie las pastillas cuando ya haya consumido un poco más de la mitad de su vida útil, ya, yo por lo menos ya la empiezo a cambiar. Lo mismo los neumáticos, normalmente uno no llega a gastar el neumático completo hasta que quede liso. ¿Por qué? Porque si voy a circular con ese neumático en esas condiciones, probablemente puedo tener un accidente, se puede reventar, o puedo tener algún tipo de problema asociado al mismo desgaste del neumático. Entonces, lo cambio antes de que esté demasiado gastado, ¿ya? ya. Luego dice que cuando los frenos se mojan, es recomendable, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad. Cuando los frenos se mojan, es recomendable secarlos antes de que sea necesario que frenemos con contundencia. Estar preparados para que en el caso de necesitar frenar, los frenos estén lo mejor posible, a eso se refiere esta parte. Dice que al sustituir pastillas o balatas, que son los elementos de fricción, ¿cierto? Es normal la disminución de eficacia en el frenado en los primeros cincuenta kilómetros recorridos. Circule con precaución. Ahora, ojo. ¿Qué pasa si yo cambio pastillas? Me voy a la playa, ¿cierto? Y freno muy poco en esos cincuenta primeros kilómetros, ¿se van a ver asentado? Probablemente no. Ya se refiere a cincuenta kilómetros de andar en ciudad, donde tengo que frenar a cada rato, acelerar, volver a frenar, etcétera. Obviamente los frenos se van a ir asentando mientras la moto vaya frenando, ¿ya? Después dice que los frenos ABS detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. Para empezar, ¿qué es el bloqueo de las ruedas? El bloqueo de las ruedas es cuando la rueda va girando, ¿cierto? Y se detiene de golpe, pero la moto sigue avanzando. Lo conocemos comúnmente y lo vemos comúnmente en la rueda trasera le le decimos chantada, ¿ya? Aquí en Chile le decimos le decimos chantada. Cuando un vehículo se chanta en la rueda trasera, la verdad que es peligroso, sí, pero no es tan letal, por decirlo así, ¿ya? Inclusive podemos chantar la rueda, doblar la moto y recuperarla después. Recuperar, digamos, el control, hacerlo incluso un poco premeditado. Pero cuando ese bloqueo, perdón, pero cuando ese bloqueo sucede en el eje delantero, ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando se bloquean o se chantan la rueda delantera, tenemos muy poco tiempo para poder reaccionar. Yo me atrevería que cuando alcanzamos a reaccionar ahí es casi pura suerte, ¿ya? Es casi pura suerte. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿cierto? Que bloqueamos la rueda y entre que estamos en el suelo, estoy hablando ahora de la rueda delantera, es así, ¿ya? Ni siquiera sabes que te golpeó. Entonces, para eso es el tema de los frenos ABS. Si usted tiene frenos ABS y se bloquea la rueda, la propia moto va a hacer que la rueda se suelte, ¿cierto? Y siga girando para que usted no termine en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, un sistema ABS lo que evita es que las ruedas se chanten. ¿Qué consigo con esto? Consigo mejor estabilidad, porque me va a permitir conducir la moto, y también consigo, aparte de la estabilidad, ¿cierto? Consigo mejor, por ejemplo, desgaste de la moto y mejor control de la moto, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, para la vía pública, el ABS no tiene comparación. De hecho, en muchos países no se pueden vender motos sin ABS, ¿ya? Y cada vez más vamos a ver más motos con ABS y en los vehículos, en los automóviles, si no me equivoco, es exigible el ABS para todos los vehículos que se venden, ya así como el Airbag, un paquete de seguridad básico, ¿cierto? Ya en prácticamente todos los tipos de vehículos. Sin embargo, en motos, acá en Chile, aún no es obligación, pero sí andan muchísimas motos ya con sistema de ABS, ¿ya? Muy importante. Ya. Entonces, recuerden, en los frenos, lo que puede fallar es desgaste de las pastillas o balata, problemas con el nivel de líquido de freno, que puede ser también problema de desgaste de pastillas o balata, o fuga, y cualquier tipo de rotura en mangueras, principalmente en el sistema de freno, ¿ya? Si se rompe la manguera, quedo quedo sin freno, y es muy, muy peligroso, ¿ya? Así que, ojo con eso. Revisen sus frenos, hagan revisar sus frenos por personal o personas competentes, ¿ya? No nos sirve que le echen una miradita nomás así, si no sabemos realmente lo que lo que tenemos que ver y de qué nos tenemos que preocupar. Ahora les voy a hablar un tema que está relacionado al sistema de frenos, por favor, si tienen dudas, consultas, sugerencias, o reclamos, háganlo en la sección de preguntas, ya somos todo oídos, así que pregunten nomás lo que necesiten, independiente inclusive, si no es de este mismo tema, también lo pueden preguntar. Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto, y a que son sólo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles, por esta razón es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Entonces, ahora estamos hablando precisamente de los neumáticos. Los neumáticos son una pieza fundamental de cualquier vehículo porque son los que nos proporcionan la tracción, es decir, que podamos avanzar, el frenado y el viraje, ¿cierto? O la dirección. Imagínense, el neumático es principal para acelerar, para frenar y para doblar. Y cualquiera de esas tres que fallase, ¿cierto? Podría ser mortal, ¿ya? Por lo tanto, hay que darle al neumático la importancia que merece. Si usted quiere gastar plata en su moto, gástela en unos buenos neumáticos, no más anchos, sino que de mejor calidad, de mejor compuesto, de mejor desempeño. No más ancho, ¿por qué? Porque si usted cambia el ancho del neumático, está cambiando la forma en la que el neumático sella en la orilla de la llanta. Y eso también aumenta el riesgo. Todos sabemos que las motos son bien peligrosas. Entonces, no aumentemos el riesgo poniendo cosas que no corresponden a una moto. Por algo, los neumáticos traen las medidas, las llantas traen las medidas para que puedan ser utilizados de la forma más eficiente posible, ¿ya? Dice, conducir con neumáticos en mal estado, hace más difícil y riesgosa la conducción. Por ejemplo, desgastados irregularmente, con ruedas desalineadas y o desbalanceadas y con rayos sueltos o cortados. Giro. Dice, ya, vamos a desarrollar esa idea primero, ¿ya? Los neumáticos deben estar en muy buenas condiciones. Si el neumático se desgasta irregularmente, la parte del neumático que más se gastó, esa es la que manda para cambiarlo, ¿ya? Y la verdad que ya que esté desgastado más en un lado que en otro, ya es complejo, ¿ya? Idealmente el neumático debería gastarse relativamente parejo, ¿ya? Sobre todo un neumático de moto que cuando nosotros doblamos no apoyamos el centro del neumático, sino que apoyamos el borde del neumático. Por lo tanto, si yo tengo el neumático cuadrado, ese borde va a ser como una punta, ¿ya? Y no va a estar, no va a estar bien. Por lo tanto, tratar de que el neumático se gaste parejo, lo más parejo posible. Después, eh, tenemos ruedas desalineadas o desbalanceadas. La rueda tiene una posición para que gire bien. Con el tiempo, con el uso, la rueda podría estar media cruzada para allá o media de lado, para un lado o para el otro, ¿ya? Eso también va a perjudicar el desempeño de la moto. Y va a perjudicar, sobre todo, la estabilidad de la moto. Y la estabilidad viene de la mano con la facilidad que va a tener esa moto para poder ser manejada y para poder ser maniobrada, sobre todo en casos de emergencia. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? Mucho ojo con eso, queridos amigos. Dice que el giro, ¿cierto? Es trascendental. No, perdón, me me adelanté. Voy a volver de nuevo hacia atrás. Estamos en las ruedas desalineadas o desbalanceadas, ¿ya? Desalineadas ya expliqué lo que era. Que la rueda no esté girando derechita hacia adelante, ¿cierto? Y desbalanceada es que la rueda, propiamente tal, solita, aunque no esté puesta en la moto, no pese lo mismo en toda su circunferencia, ¿ya? Si alcanzamos a ver esto aquí, imagínense que esta lata es una rueda. La moto, la rueda, perdón, debe pesar lo mismo en toda su circunferencia, porque si no, al rodar, al ir girando, ¿cierto? La rueda, el lado que tiene más pesado, va a tirar más hacia afuera y eso va a generar vibraciones molestas, ¿cierto? Que se traducen en muchos problemas en la conducción y también en el confort de la moto. Entonces, para ello, en el primer caso, ¿cierto? Hay que hacer que la rueda vaya lo más derecha posible, girando o poniéndose lo menos posible al avance. Y en el caso del balanceo, el segundo caso, debemos llevar la rueda a una máquina o a un experto, hay formas manuales también de balancear las ruedas, que pueden hacer que la rueda pese lo mismo en todos lados, ¿ya? Que la rueda esté, eh, al girar, pueda girar parejo, ¿por qué? Porque pesa lo mismo en todos lados, ¿ya? Ahí es cuando le van poniendo o pegando plomos a las ruedas para que, para poder lograr, ¿cierto? Que giren lo más suave posible. Entonces, ojo con el tema de la alineación y el balanceo en una moto. Sobre todo, el desalineamiento de la rueda se puede dar cuando la moto tuvo un accidente, ¿ya? Y los desbalanceos se pueden dar en cualquier momento, porque con todos los golpes que recibe la moto mientras van andando, ¿cierto? Uno más fuerte, otro más despacio. La rueda, aunque no lo crean, en vez de estar redonda, está media cuadrada, ¿ya? Y además que cuando yo monto un neumático y una llanta, puede ser que o entre el neumático, o en el neumático, o en la llanta, haya una parte que esté de fábrica un poquito más pesada, ¿ya? Y va a depender cómo se relacionen estas dos piezas de cómo va a quedar el balanceo. Por ello, hay que aplicar, ¿cierto? Una técnica de balanceo, ya sea automática o manual, pero hay que hacer que el conjunto de llanta y neumático esté pesando uniformemente completo, todo ok, ¿ya? ¿Para qué? Para que la moto ande lo mejor posible, con la menos cantidad de vibraciones posibles, ¿cierto? Y la mejor estabilidad también posible. Entonces, después habla de los rayos sueltos o cortados. Ahí, esto solo es para las llantas que usan rayos, ¿ya? Rayos, como los de la bicicleta. Ustedes saben que hay motos que traen rayos y motos que las llantas son de aleación, que traen, que son como macizas, ¿cierto? Y las que son de rayos que traen unos fierritos así alrededor de toda la llanta, y esos fierritos son atornillados uno por uno, ¿ya? Por lo tanto, en algún momento, alguno de esos fierritos se puede soltar, y si no se atiende rápido, también se puede cortar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el llamado ahí? Si yo tengo ruedas de rayos, tengo que revisar siempre, tocar mis rayos, yo siempre los voy apretando así, porque van cruzados los rayos, van así, ¿ya? Entonces, yo los tomo ahí, y los apreto. Si hay alguno que esté suelto, veo por qué está suelto, ¿cierto? Y busco la forma de lograr que esté apretado, ¿cierto? Y que obviamente, esa apretación que vamos a generar, no le cause daño a los otros rayos, ¿ya? Eso también lo tiene que hacer una persona experta, una persona que sepa lo que está haciendo. Entonces, tenemos el giro, tenemos neumáticos nuevos, ¿cierto? Dice que el giro es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, eso quiere decir que esté alineada, ¿ya? Lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. En muchos casos, si la moto sufre un siniestro, lo recomendable es eliminar esa moto, ¿ya? Después, neumáticos nuevos. Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros, se lo había hablado anteriormente, así que ojo con eso, los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje, la presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante, y aquí dice, utilice neumáticos del mismo fabricante, ¿ya? Esto del mismo fabricante, lo ideal sería que yo ocupara neumáticos de la medida que la moto me pide, y del mismo tipo adelante y atrás, pero en las diferentes medidas que la moto pida, ¿ya? Pero puede haber el mismo modelo de neumáticos con distintas medidas para adelante y para atrás, la misma marca, ¿ya? Y lo otro, como podemos interpretar esto que dice acá, es que ocupemos siempre las medidas que el fabricante indica, ¿ya? Existen muchos fabricantes de neumáticos y muchos fabricantes buenos de neumáticos, ya no es necesario que tengan siempre el neumático que, o compren siempre la marca que el fabricante equipó al principio, ya no es estrictamente necesario eso, queridos amigos, ¿ya? Pero sí, tener ojalá neumáticos que respondan, ¿cierto? Al mismo modelo de neumático y a las mismas características especiales que se necesita para cada uno de los neumáticos, ¿ya? Así que, ojo ahí con eso. Ya, entonces, recordemos, ¿cierto? Tuve un poquito de problemas con la cámara. Ya, ahí, la voy a bajar ahí nomás, por ahora, ya, se me fue la oficina de atrás. Ya, entonces, mide la presión siempre en frío, ¿ya? Entonces, neumáticos nuevos, recuerda que también hay que darles rodaje. Cuando recién los pongas, no van a responder de la misma forma que respondían tus neumáticos anteriores, ¿ya? Ni tampoco te van a dar el mejor rendimiento en los primeros kilómetros que vas a andar. Después dice, mide la presión, siempre en frío, chiquillos, amigos, amigas, alumnos, alumnas, por favor, la presión es muy importante. Yo soy, soy profesor igual, aparte de estas clases, hago, hago clases de mecánica, pura y dura, y el otro día estaba hablando con un experto en neumáticos, y me decía que solamente controlando la presión de los neumáticos de forma ardua, ¿cierto? De forma muy específica, podíamos alargar la vida útil de los neumáticos, evitar que los neumáticos se destruyeran, evitar tener que comprar neumáticos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque a veces andamos, imagínense que el neumático usa 30 PSI, ¿ya? Imagínense que usa 30 PSI. Si yo ando con 20, a lo mejor no se va a notar tanto, pero sí se va a notar en el calor que va a sufrir el neumático, ¿cierto? En la deformidad que va a sufrir cuando pase por un bache, y en que ese neumático se va a dañar antes de tiempo. Ya pasa que a veces los neumáticos empiezan a filtrar aire por entre medio, y uno dice, pero ¿cómo si todavía le queda vida útil a la banda de rodadura? Sí, pero no lo cuidaste de la forma adecuada. Revisa la presión, es importante que le pongas la presión que corresponde a tu neumático. Lo que diga el fabricante, eso es lo mínimo que yo debo cumplir, ¿ya? Si tengo una reingeniería, no sé, por algún motivo, ¿ya? Y digo que hay que echarle dos PSI más, dos PSI menos, puede ser, pero en casos en los que yo esté seguro de que eso es bueno. Si no, por lo menos debo regirme por lo que el fabricante dice, ¿ya? Entonces, mida la presión. Siempre en frío, el calor del aire, ¿cierto? El calor del aire se dilata, dice. Ya, aquí está medio raro, ahí como dice, pero se refiere a que cuando hay calor, el aire se hincha, ¿ya? Y aumenta su volumen cuando el aire está caliente, por lo tanto, como aumenta su volumen, su porte, hace más presión en las paredes del neumático. Por lo tanto, la recomendación siempre es medir los neumáticos. Las referencias de las medidas del aire de los neumáticos siempre van a estar en frío. Por lo tanto, debo tomar las mediciones en frío, ¿ya? Y cómo sé que está frío, porque por lo menos para considerar que el neumático está frío, debe estar dos horas sin rodar. O, si lo hice rodar, no puedo haber recorrido más de tres kilómetros, ¿ya? Aquí entra el tema de vivo a más de tres kilómetros de la de la de la bomba para echarle aire y no puedo esperar las dos horas en una bomba para echarle aire tampoco, entonces se complica. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación siempre, siempre, siempre va a ser que ustedes se equipen un poquito, ¿cierto? Se compren un compresor, se compren un medidor de presión, que son cosas que no son tan caras, el compresor es un poquito más caro, pueden comprar estos compresores chiquititos, ¿cierto? Son un poquito más caros, pero tampoco son algo así, ¿ah? De la NASA, ¿ya? O son algo extremadamente caro. Hay que hacer una pequeña inversión, ¿para qué? Para que ustedes puedan echarle aire a su moto en su casa, cuando estén tranquilos, cuando la moto esté fría, y revisar los niveles de aire antes de salir, ¿cierto? A lo mejor no todos los días, pero sería bueno hacerlo, por ejemplo, una vez por semana. ¿Para qué? Para asegurar el mejor rendimiento de mi moto y extender al máximo posible la vida útil de mis neumáticos, que no se dañen antes de tiempo, por ejemplo, porque les falta aire. Muchas veces nos damos cuenta muy tarde de que el neumático anda con poco aire. Si el neumático tiene una presión inadecuada, también es más fácil que se dañen las llantas. Pasa en muchas motos, no voy a decir marca porque me puedo comprometer mucho, pero hay cierta moto, ¿ya? De 200 centímetros cúbicos, que le gusta quebrar llantas, ¿ya? Si yo tengo poca presión en los neumáticos, es más fácil de que esas llantas se quebre, ¿ya? No digo que la moto sea mala, digo que hay que a lo mejor cuidarla más, a lo mejor ponerle más atención al aire que tengo en los neumáticos. Si tengo baja presión, más fácil que la llanta se rompa, ¿ya? Y una llanta no es barata. Entonces, ojo con ello, queridos amigos, pongan atención siempre a la presión de esos neumáticos, van a obtener el mejor rendimiento del neumático, la mejor estabilidad, ¿cierto? Y la mejor protección a la propia moto, ¿ya? Con esto hemos llegado al final de esta clase. Les agradezco mucho que se hayan conectado, les agradezco mucho su atención, sus preguntas y sus reacciones, que les vaya muy bien, ¿ya? Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl, voy a cerrar la cámara ahora, me voy a despedir, pero voy a quedarme conectado un par de minutos más, por si alguien tiene alguna duda, consulta, sugerencia o reclamo que hacerme. Ya, les mando un abrazo, cuídense mucho y esperemos que nos veamos mañana. Nos vemos, chao, chao, un saludo a todos los que van a estar viendo esta grabación. Ánimo, estudien, y hagan muchos test. Gracias a ti, Walter Borges, que te vaya muy bien, que tengan una excelente tarde, todos. Gracias. 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 Gracias.